Madelon se fue de Unión. Tengo un candidato por ahí. Que me dijeron hoy. Que me... no sabía qué estaba haciendo ahora. Creo que estaba en la tele. No hay mucho sin laburo. Creo que estaba en la tele. Roberto Trota. No toda la bomba, pero bueno. No, perdón, ¿en serio? Yo me voy, yo me voy con el Nico. Esa era la bomba, igual no era una bomba. ¿Por qué? Esa era la bomba, en serio. ¿Trota era la bomba? Bueno, floja. A ver, dámelo papel, dámelo papel. A ver si decís Trota en algún lado, dámelo. Porque este mira y me la quema Bueno, a mí lo que me dicen Es que por Madelon El candidato es Roberto Trotas Es raro Porque no dirige hace cuánto tiempo ¿Y qué fue lo último que dirigió? Bueno, vos estás en una posición Vos estás en una posición Todos los técnicos son todos iguales Excepto Rachita que van teniendo Si no, si hubiera la fórmula Mirá que Rachita que tres años tuvo Madelon Está bien, pero Madelon es un tipo De riñón de unión Tuvo tres pasos por unión Y va a venir una persona muy desconocida Para el mundo santafecino Lo que digo es esto Excepto los casos que se saben De Gallardo, de Bianchi De Ruso ahora en Boca Que también había pasado por Cerro Porteño Y por Millonarios y no había pasado nada Digo, lo te digo Eso ponele que estemos de acuerdo Ahora, pero para la dirigencia La elección de Trotas es muy agarrada El nombre hace ruido ¿Por qué se fue Madelon? Se fue por desgaste Él dijo desgaste Él no le gustó las compras Que se dieron en el último mercado de pase Las ventas, perdón Que se dieron en el último mercado de pase Y sí, lo había dicho Se fueron Cavallaro Acevedo, Damien Martínez Y Gómez Andrade Cuatro jugadores que para él Eran esenciales Que habían construido un equipo Digamos, constituido Que le dio a Unión la clasificación A las copas Hoy está clasificado a la segunda fase De la copa sudamericana Y Madelon decide irse Estuvo tres años en este segundo ciclo En Unión Tuvo también un ciclo anterior En el cual también estuvo mucho tiempo Pero en el medio Tuvo un interinato en Belgrano Madelon Obviamente tiene todos los respetos Y el apoyo de la gente Pero él decidió Irse por esta Digamos Medida que toma Martín Zuccarelli Que es justamente El manager de Unión Y el que se va a hacer Cargo del equipo Hasta que se consiga reemplazante Y como dijo Hernán Roberto Trota Es uno de los candidatos A dirigir al conjunto En la piscina